Pásame las fotos que nos tomamos. ¿Qué fotos? La del Té López Monga. Se están besando y acá hay una cama. Esa mano. ¿Qué intenta sonar? Con el de mi equipo no me... No, porque peleamos debajo en el primer y... ¿Está ahí? Tú le dices así, justo tengo dos tarjetas para la clona. ¿Estás clonando tarjetas? No, estoy viendo que presuntamente estás clonando tarjetas y sacando plata de ellas. Con eso... Eh, 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 con eso... Eh, eh, ya, deja, espérate, espérate, hermano. Espérate. No, pero... Te he dicho que vamos. ¿Cómo están? Pasen, por favor, bienvenidos. Suban, ¿dónde se van? Justo por la salida. Está ocupada, hay mucha gente, ¿ah? Muy bien, chicos, ahora sí estamos ok. Dale. Hermano, ¿no le tienes miedo a terminar hoy día? No, estamos bien, ¿por qué vamos a terminar? Por cosas que puedas tener tú dentro de tu celular. No tengo nada. Normal. Ay, 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 muchachos. Este celular es... Mío, mío. Mío. ¿Este es tuyo? Sí. Ok. ¿Y este iPhone es tuyo? Ok, pudiente la chica. Muy bien, ¿ah? Vamos a ver, empecemos con el tuyo entonces, que es el que salió primero. Muy bien, vamos a revisar ahora tu WhatsApp. Normal. Mami. Mi mamá. ¿Segura su mamá? ¿Seguro? ¿Es mi mamá? Sí. Claro. ¿Lo digo, no? De verdad. Mi mamá. Ok. Fío, ¿quién es? Ah, el cumpleaños de Instagram. Ah, ala, ala. Mierda, tú se lo entes también. Alá, recolciencia. ¿Por qué le escribió el santo? No entiendo. Es su cumpleaños. ¿Es algo malo saludable por su cumpleaños, dime? Gracias a todos mis amigos, ya. ¿Es algo malo saludable por su cumpleaños? No, pero... Igualmente feliz cumpleaños. ¿Ya ves? ¿Cómo que feliz cumpleaños? No, pero es que tú me has conocido así, amor. Ok, pero no hubo nada de malo. Igual no me parece. Solo es cumpleaños y ya. Anda. Solo es cumpleaños y ya. Ok. Ahí está una amiga. No hay nada, mamá. No hay nada. Chantal. Ahí es la que se fue de viaje. Ok. Mi mejor amiga. Ok. No hay nada todavía. Ajá. Un grupo de mis amigos, de mis patas que ponen esa. Sharon. Una amiga del trabajo, que nos conocemos ahí. Dale, no hay nada. Diana. Diana es una amiga también de mi estudio. Ok. Bueno, aparte de eso no veo nada más, ¿no? Todo está bien porque ya estamos ya en diciembre. Claro. Ok, llegamos a noviembre. No hay nada más. No hay nada más. Ok. Todo es súper tranquilo. Listo. Tu galería, hermano, déjame ver. ¿Tienes packs? No, nada. Ok. Vamos a ver si es cierto. Pero ahí está normal. ¿Qué raro? Ok. Están desde temprano por acá, ¿eh? Sí. A ver. Tiene el atardecer. Ya han tomado foto del atardecer. Todo bien chévere. Bueno, no hay nada. Nada malo. Toma tu celular. No tiene absolutamente nada malo. Muy bien. No, no. No tengo fieles. No, hoy día los hombres están fieles, ¿ah? Que no tengo nada. Está bien, por eso digo los hombres están fieles. No, no tengo nada. Sí, sí. Vamos a ver acá. Corazón, muy bien. Desbloqueame tu IHON, por favor. Listo. ¿Dura la batería de este IHON? Un poco. Un poco. Ok. Tienes Messenger, tienes WhatsApp, tienes TikTok, Instagram. Vamos a revisar todo, ¿ya? Vamos a ver Messenger. Ok, voy a acelerar porque la batería se acaba de esto. Espera, espera, que no tiene examen. Muy rápido. Ah, en la miércoles no tienes nada en Messenger. He bajado y estoy en el 2020, el lead. 2020. Claro. Ok. ¿No usas tu Messenger? No, no mucho. No mucho, no, nada. Ok, vamos a ver Instagram. Instagram, a ver qué tienes en Instagram. Ok, a ver, a ver, a ver. Paulo, ¿quién es Paulo? No, no sé, me empezó a seguir y ya. Hola, ¿qué tal? Hola, bien, y tú aquí, amigo, la verdad, siendo sincero, me pareces una niña persona y me gustaría conocerte. ¿Qué? No, no le respondí. ¿Y eso qué es? Ya, pero si le hubieras respondido o si le hubieras escrito testamento, no sé si como lo haces con tus amiguitas. Claro, pero igual le respondes. No hay nada. Ok. No hay nada. Jairo. Ah, es un amigo de colegio. ¿Qué? También le escribí testamento, mirá. Testamento, ¿no? No, está en el árbol como los tuyos. Aparte, en ese entonces ni siquiera estábamos, no te conocía. Sí, la conversación es de... Claro, duro Alpes, ¿no? La conversación es de octubre. ¿Octubre? Sí, sí. No hay nada, no estaban en ese entonces, lo siento mucho. Ya no puedes reclamar. Está bien, está bien. Ok, no hay nada en su Whatsapp, perdón, en su Instagram. Vamos a ver tu Whatsapp. Ya. Milagros, ¿quién es Milagros? Es una amiga. Ok, de verdad, está en 20, ahora está en 10, ¿eh? 14. Ya, básicamente 10 ya, pues. ¿Y quién es la Rota? Es el mejor amigo. Es, ¿por qué le ha puesto la Rota? Porque se pide la Rota, pero como es gay. Ok, no hay nada. Está bien. Mejor Amiwi. Es mi mejor amiga, está en Argentina ahorita. Ok, dale. Fernando. Un amigo. Ojitos verdes. Ok. Pero si es hermoso. Ya, esto. ¿Qué? No, es que ya está. Sí, sí, pero el término ha ido rápido. Fernando, ¿por qué con Fernando solamente tienes conversación de hoy? ¿Solo lo conocí? Porque, ¿qué? Solamente hay conversación de hoy. ¿Lo conoces tú? No, es que, automáticamente se me pudo borrar. Sí, él es el del juego. Con el juego, pues con el amigo que... Ah, por él se conocieron. Claro. Ok. Te dice... Oh, ¿debajarás el domingo al campeonato del barrio de Jimmy? Claro, vas... Claro, P. Mascota. Ja, ja, aso. No pensaba ir. El sábado tengo a Tonito. Tamara, qué borracho eres. Vamos al Tono Habla. No, yo quiero jugar. Tamara, es de otra semana. ¿Qué? No la hago. Sí, ya. Espérate. No me llegas ni más contigo. Ay, Marín, pásame las fotos que nos tomamos. ¿Qué fotos? La del Té López Monga. ¿Qué? ¿Fueron a un Telo? A ver, a ver, a ver. ¿Han ido a un Telo con él? No. No sé por qué lo dice. ¿Y por qué es ahí? ¿Qué fue? Mira lo que le dice. Ella le dice, ah, ya borré todo eso, ve. Te dije que me las pases. No, porque luego no quiero aparecer. Ya, no, no, no. Espera, espera. Porque luego no quiero aparecer. Espera, espera. Espera, espera. Es él, en esa página donde ya sale tu ex. Espera, espera. Ay, ¿qué hablas? Me resuelvan a mí, espérate, tranquila. Ajá. ¿Acaso le has visto, Clara, pues ahí sale? Vale, ¿qué haces visitando esas páginas? Jajá, olvídalo. ¿De qué foto están hablando? ¿Qué fotos? A ver, vamos a ver su galería, que es lo que tiene. ¿Qué fotos? A ver. Ok, a ver, aparentemente acá no hay nada. Ok, vamos a ver dónde está su borrado. A ver, déjame ver. ¿Dónde están los álbumes? Ok. Sí, espera, espera. ¿Para lo hablamos? ¿Para lo hablamos? Claro, no, un rato. Va a buscar las fotos eliminadas. Un toque, espérate. Ok. ¿En papelera? Ok, vamos a buscar la papelera. A ver. Claro, ahí. Acá. Acá, ahí estamos. Espera. Mira, escúchame, es tarde. Sí, yo sé, espérate, el examen te va a hacer ahorita. Ya, pero... Ya, pero espérate, un toque. Espera, espera. Oh, mira. Espérate. Ya va. Mira. ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime. Nada, no es lo que parece, te lo puedo explicar. ¿Cómo que no? Ya, escúchame, lo podemos... No, 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 espérate. Se están besando y acá hay una cama. ¿Y esa mano qué es ahí? Escúchame, no es lo que parece. Esa es la pulsera. Es la pulsera. Es la misma. Esa pulsera yo te la regalé. No, 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 no. No fue intencional. ¿Qué intencional? Por favor. Con el de mi equipo, no me... ¿No? No, 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 no. Escúchame, me vino la gente. No vamos a pasar mal. Pero explícame. ¿Qué es eso? No puedo hablar. No, explícame ahorita. Dime, pero explícame ahora. Ya, fue cuando habíamos peleado. Pensé que no íbamos a arreglar y salí. ¿Sabes porque peleamos, te vas con el primer... ¿Estás ahí? No, 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 no. Sí, también. No. Llevamos tres meses juntos. Tres meses juntos. Me sacas con el primer... Madre. No, 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 no. Madre. ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lárgate. Ey, no, 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 no. ¡Fernando! Ya, salta. ¿Qué? Salta. ¿Cómo que es Fernando? Ok. ¿Cómo que es Fernando? Perdóname ya. Viste la... Dale, dale, dale. Tranquila. ¿Te parece o le cambiaste el nombre? Me confundí, pero es... Ah, la F. ¡Mueve de culpa, amiga! ¿Qué pasó? Nada, es que habíamos peleado y salí con Fernando y... ¿Cómo le vas a ir a él? No te pases. Es que me confundí. No. ¿Estás confundido ahorita? De repente quieres a los dos. ¿Cómo es? No sé, tal vez sí. Lo siento mucho. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Tanquila? ¿Sabes que las cosas pasan por algo y se solucionan, no? No con él, pero puedes solucionar, le da las cosas mejor. ¿Cierto? Sí. Dale, Martín, un gusto allá. Gracias. Cuídate. F. F, recontra F. ¡Súper F! ¡Súper F! Que me cambien de nombre, si no, eso está recontra F, ¿ah? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿ah? Hola, ¿qué tal? Hermano, el sol está fuerte. Ah, sí. Ah, te duelen los ojos un poco. Te duelen los ojos un poco. Ay, yo te conozco. Yo lo conozco, es... ¿Tú me conoces? Sí. ¿Quién es? Seguro. Es el que graba con las parejas. Muy bien, corazón, si ustedes son fieles. Entonces, yo les voy a pasar a revisar el celular para ver qué tan cierto es, ¿ok? Entonces, primero las damas. Normal, no te preocupes. Primero voy a revisar con ella porque es la menos sospechosa. No digo, no. No, no, es la menos sospechosa, así que voy a revisar a ella. ¿Tienes bien? Ok. No hay absolutamente nada en el WhatsApp Plus de la señorita, al menos arriba. Pensé que era algo. Espérense, todavía no termino. No cantemos, Victoria. No cantemos, Victoria. La señorita tiene WhatsApp Plus, así que puede haber muchísimas cosas por acá. Vamos a ver... Oh, no, no. Ya la vieron, ya. La están viendo sus amigos en vivo. Mira, ya la están viendo, mira. Le acaban de mandar la captura. Que la están viendo, muy bien. Saludos. Ah, y ni siquiera es un grupo de familia. Un saludo muy especial para toda la familia que está viendo. ¿Ya conoce a la familia o todavía no? Todavía, poco a poco. Todavía, poco a poco. Ya lo están conociendo a través de la transmisión en vivo, obviamente, así que nada. Ahora llegando me van a preguntar quién es. Te van a preguntar de todas maneras. Así que nada, vamos a ver. Ok, no tiene nada. ¿Quién es Kevin? Mi hermano. Ah, ¿es tu hermano? Sí, es mi hermano. Ok, dale. No hay nada. Ok, no hay nada más por acá. Marianela, Nicole, Jenny, Betty, Jessie. Ok, no hay nada. ¿Cómo así? No sé, para incomodar y pedir la plata y te dan el celular y tú jajaja. Hermano, yo solamente estoy revisando. Yo en ningún momento te he obligado a que tú me des el celular. Tu celular lo tengo. Y tú, ah, ya, ya. Pero eso, pero ¿qué tiene de malo? No, ya, sí. Lo que tú decías, hermano. Ten tu celular. Si quieres me lo desbloqueas y me lo devuelves y no, no. Obviamente ya recibiste el dinero que yo te di y eso hace como parte del acuerdo en el que tú aceptas que te voy a revisar el celular. También mi mamá me revisa el celular. Está bien, es que yo no soy tu mamá, yo soy Carlos. Y yo reviso celulares. Dale, préstame a ver. Listo, muy bien. El muchacho tiene Messenger, tiene WhatsApp. Ok, no tienes Instagram, no usas Instagram. Ok, no tiene más que Messenger y WhatsApp nada más. ¿Ah? ¿Tinder? ¿Tinder? No, no. ¿No tiene Tinder? Ya lo hubiera encontrado. Yo conozco Tinder, no está. Tampoco tiene Telegram. Tiene Facebook. ¿Tiene una calculadora? No, no, en iPhone no se puede instalar la Calculator. Sí, sí, para los que pensaban que en iPhone no se puede instalar la Calculator. Obviamente sí se le puede poner otro interfaz a las aplicaciones, pero eso es un poco más difícil. Así que... En Yape, sí, en Yape. En Yape, está conversando por Yape, no creo. Vamos a revisar el Messenger. Por el InDriver. Returbio, returbio. Por ahí no se puede, no se pase. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene acá. Anthony. ¿Quién es Anthony, hermano? Un brother, un brother. Un brother, no hay nada, todo limpio ahí. ¿Luz quién es? Es una amiga de Argentina. Ok, dale. Todavía no hay nada. Dayana. Tampoco hay nada, ni me respondas ya. Alessandra. Ok, no hay nada. Solamente se responden historias, pero todo bien. Limpio. Ok, ya estamos en Diciembre, muñeca. En Diciembre ya no tenemos absolutamente nada que hacer. Muy bien, Messenger, no hay nada. No me queda otra aplicación más que Galería y Galería y WhatsApp. Vamos a entrar al WhatsApp entonces, hermano. Vamos a ver qué es lo que tienes aquí en WhatsApp. ¿Tienes algo en WhatsApp? Conversaciones normales. Listo, entonces, si son normales, déjame verlas. Termino y te vas. ¿Quién es Lito? Ay, tú te prestas, no chistosa eres. ¿Quién es Lito? Ah, un brother. ¿Un amigo? Sí, sí, un amigo. Muy bien. A ver, acá hay alguien que no tiene foto, pero se llama Luchito y tiene besitos enamorados. ¿Quién es? No, es un amigo. ¿Es hombre? Sí, nos jugamos así. Ja, ja, ja. Nada más. Ok, porque tú le dices, te quiero baby, le manda besitos, ja, ja, ja. Y luego le dice, ah, ya, le dices, vale, papi, nos vemos en la noche, te ganaste tu premio. Ok. A ver, es un amigo. Es un amigo. Sí, es un amigo. Ok, déjame revisar la conversación. Ay, pero o sea, ¿para qué van a estar revisando? Bueno, dejo que revise, pues. ¿O te gusta el chico? ¿Tienes algo con él? No, nada que vea. Entonces, vamos a ver. Ay, ya pues. A ver, estas, hay fotos, no hay ningún pack, pero hay tarjetas. ¿De qué son estas? Ay, es una tarjeta de telefónica. No, 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 no. Estas tarjetas son de banco. ¿Qué ha pasado? ¿De quién es la tarjeta? ¿Es tuya o de quién es? No, no sé. Mi pata me mandó, se encontró una tarjeta. Hay muchas tarjetas. ¿Se encontró muchas tarjetas? No sé, coleccionará, qué sé yo, pero... Coleccionará, ok. No sé, o sea... Voy a irme al fondo de la conversación y dice, hola hermano, hola bro, justo te iba a hablar. ¿Qué pasó? Te dice él, tú siempre me hablas cuando necesitas algo, te dice él. Qué mal hablado. No bro, sino que quería una ayudita con un trabajito, le dices. Te dice él a ti, ya sabía qué trabajito hoy que es. Tú le dices, jaja, solo que mi lector de tarjetas está fallando. ¿A qué te refieres con lector de tarjetas? ¿A qué? Lector de tarjetas, dice. ¿Trabajas con tarjetas tú? No, no, sino que lo sé. Ok, lector de tarjetas. Ay, ay, ya sé qué quieres. ¿Ya cuánto es? Sí, tú le dices sí, justo tengo dos tarjetas para la clona. Oye, fue el qué? Para la clona. No, no, no. Un, pero la haces, es 30 lucas, pero tiene que ser rápido. A ver. ¿Qué? No, es... Clona. ¿Clona se pan, será, hermano? Clona se pan. Y las tarjetas, ¿estás clonando tarjetas? Oh, qué tarjetas, bro, ¿qué pasa? Estás clonando tarjetas, bro, por eso está... A ver, vamos a ver, mira lo que dice, 30 lucas, pero tienes toda la mano para ir de frente y ahora sí, sí, vente nomás, me avisas cuando llegue, sí, sí, ya estaba en el taxi, solo necesitaba que me confirme, te apunta solo. Está bueno, oye, pero si anteayer nomás sacamos 40 lucas, está chambeador. Te vas a calar. Eh, 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 dale, tranquilo, vale, tranquilo. Es chistoso, ven, ven. Eh, eh, cálmense. Eh, tranquilo. Eh, 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 eh. Cálmense. Bro, si sale el toque nomás tiene que ser. Ok, salgo, ¿qué fue? Tengo una hoy. Oh, bro, sacas una buena plata y no puedes arreglar tu lector, me olvido. Ya como es, estamos bajos, pero hoy está fuerte, 50 lucas, llego, estaré ocupado, saldé con mi flaquita. Ay, 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 las tarjetas. ¿Estás en algo turbio de casualidad? En algo turbio tienes pruebas de lo que estás hablando. No, estoy viendo que presuntamente estás clonando tarjetas y sacando plata de ellas. Es lo que veo acá. No me interesa en realidad, pero estás haciendo daño a la gente. No le estoy haciendo daño a nadie. Bueno, lo que parece acá. Están hablando de montos fuertes, 30, 50 lucas. Lo que pasa es que sea, yo, yo soy, yo trabajo para un banco recién nuevo que ha venido a Perú. Ya, a ver, a ver, a ver, pero te trabajas para un banco y qué cargo tienes ahí. Yo soy subgerente. ¿Subgerente? Subgerente. Subgerente, ya, y explícame, ¿en qué banco? ¿En qué banco? Explícame, amiga, ¿en qué banco el subgerente le pide datos a la gente para que le manden sus tarjetas ahí, con fotos? En los subgerentes tenemos una... Se supone, se supone que el banco ya tiene tus datos, no te tiene por qué pedirlos. Estás haciendo algo acá porque hablan de mucho dinero. No, no tengo nada, bro. Saldré con mi flaquita, mira, ya aprovecho, ya desarrolla, te paso en la noche, vale. Ahí está, mira, están hablando de 30. Es como que si estás, estás c***o a gente con la clonación de tarjetas. No, ¿qué pasa? Eso es muy malo. No, 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 no. Esto es presuntamente, según tu chat, una clonación de tarjetas. Lo que estás haciendo. Por suerte, obviamente. Ahí está muy bien. No, no, bro, estás loco. Bueno, no sé, hermano. No, 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 es que lo que pasa es que, mire, yo trabajo para un banco... Esto es presuntamente, esto es presuntamente, presuntamente, esto es presuntamente, esto es presuntamente, presuntamente. No me interesa, el problema es acá, el problema es acá, yo te estoy diciendo que... Lo que pasa es que, o sea, yo trabajo para un banco. No, tú eres este, tú trabajas este... Escúchame. Lo que pasa es que sea... No, tú vendes terreno. No, no es eso. Ok, dale. No, no es eso. Para que te voy a explicar. Ey, ey, ey. Pero tú no trabajas para eso, tú me dices que trabajas en mente de terreno. Es que tenemos dos meses y medio, ¿qué vas a saber? ¿Qué vas a saber tú? O sea, dos meses y medio no vas a saber toda mi vida. Yo no puedo estar contigo así. ¿Me entiendes? Ya, pues entonces, pero o sea, yo no sé nada, tú tienes que tener pruebas de lo que estás hablando. No, no, estoy diciendo, es presunto, presunción. Ya, tú puedes presunir. Es presunción, es un acto de presunción. ¿Presume? No tengo pruebas necesarias, o sea, obviamente, pero esto es presunción, nada más. Esto es presunción, nada más. Presunción, hermano. Presunción de que tú estás tu agente. Es presunción. Estoy afirmando. Bueno, según esto. Me pueden meter el problema. Ok, lo siento mucho, pero acá es lo que está. Es tu chat, hermano. Te lo devuelvo a tu celular, pero para mí parece que estuvieses estafando, clonando tarjeta. ¿Estás hablando en serio? No, no estoy. Estoy hablando en serio, hermano. ¿Ves que me río? ¿Ah? ¿Ves que me río? ¿Qué me estás retando, bro? No, no te estoy retando, hermano. Si quiero, ¿sabías? Hazlo, hazlo. Lo hago y tú, calladita te quedas. Con eso, con eso, con eso, eh, eh, con eso, eh, ya, deja, espérate, espérate, hermano. Espérate. No, pero si... Eh, ¿qué pasa? Baja la voz, hermano, ¿qué pasa? Baja la voz. Baja la voz, hermano. Baja la voz. Vamos, vamos, vamos. Pero no quiere... Yo no puedo estar contigo, no puedo estar contigo, ¿me entiendes? Yo trabajo tranquilamente, honradamente, me gano la plata honradamente. No voy a estar contigo. Pero vamos a hablar para allá. Yo no soy un placer. Con tu actitud, ya me di cuenta de que no eres la persona que dices ser. Baja la voz, vamos a estar contigo. Ya, entonces, ¿te sientes bien haciendo eso? Estafando la gente. ¿Y tú eres piola, tú eres piola, tú eres sano? No, sano no soy, pero tampoco soy. Sí, pues. Yo tampoco soy. Estaba revisando tu celular. Es una presunción, tú estás afirmando lo que dices. Tú estás afirmando lo que dices. Si quieres, ¿sabes qué? Largate lo que quiero. A ver quién te paga tus cosas. ¿Y con qué plata la vas a pagar? Con qué plata la vas a pagar. Pero no es plata legal. Es plata legal. No es plata legal, si no lo que dice ahí. A mí me sacaron de la tarjeta plata de ese mod. Ah, lo que quieras. A mí me sacaron plata de la tarjeta de ese mod. Por eso la gente como tú. La gente como tú. Y tú eres vivo, me. Tú eres vivo, me. Recontra. Ya, listo. Señores, no merece que hagan eso, por favor Ya, déjalo Recién cuando se va, gritas Ok, tranquila, todo bien, ¿ya? Todo está bien, cálmate Todo bien, o al menos míralo por el lado bien ¿Estás? Hermano, no hay... Hermano, él con su celular se puede cerrar hasta Fiscalía No se puede hacer nada más que exhibirlo nada más, es mejor Yo no me puedo pelear tanto con una persona que no sé qué más tiene Ya, dale, tranquila No llores, no llores, no llores ¿Cómo me puedo hacer eso? O sea, yo trabajo rádamente, tranquila, vendiendo mis cosas No llores, tranquila, por favor, tranquila Mi amor, escúchame, hoy día es el Día de la Mujer Feliz Día, eres súper guapa Eres trabajador, eres hermosa, vales muchísimo Necesitas estar con una persona que te valore Y no te vea como el chico te vio ¿Entiendes? No me gustó la forma en que te trató No me gustó el cómo te habló Entonces vales y mereces mucho ¿Entiendes? Si te está doliendo es mejor ahorita Imagínate que en algún momento la policía le puede seguir los pasos Lo pueden atrapar y tú ahí, implicada No quisieras ser culpable de algo tú también Entonces es mucho mejor Vuelvo a repetir, a mí sí me molesta muchísimo Porque en alguna ocasión me sacaron algo de plata de la tarjeta Y lo peor es que ni siquiera una tarjeta a mí Obviamente era mi tarjeta Pero el dinero era dinero que nosotros teníamos de caja Entonces fue juzgada No se publican esas cosas, pero tengo que decir Muy conocido el modo soperandi ¿Por qué? Porque fue básicamente así ¿Entiendes? Dale corazón Ven Tranquila ya ¿Todo bien? ¿Sí? Listo Alguien de producción que me ayude por favor Y que le ayude ahí Que le acompañe a ver por favor ¿Sí? Serían tan amables Por favor acompáñale corazón Para que esté segura ya Pero por... Dale, dale, dale